Para mí, la rehabilitación energética va a ser el motor del sector de la construcción en los próximos años. Tenemos una serie de oportunidades que tenemos que coger, como son la estrategia de recuperación de los fondos europeos, a su vez la estrategia a medio y largo plazo de la rehabilitación en España y la estrategia del Wave Renovation en Europa. Tenemos que hacer rehabilitación energética, pero también tenemos que pensar que podemos ampliar esa rehabilitación a otros conceptos, como es la regeneración urbana, contemplando los aspectos sociales implicados también en la rehabilitación. Es nuestra oportunidad.